Das más Hola, qué bueno que no faltaste a la cita Aquí estamos de regreso como cada semana Para presentarte historias muy jóvenes De esas que te inspiran y te invitan a dar más En el programa de hoy tendrás un espacio Para conocer y compartir audiovisuales Realizados en la Facultad Arte De los Medios de Comunicación Audiovisual FANCA Te garantizo que pasarás un buen rato Indira, te has puesto a pensar Cuánta sensibilidad y conocimiento se requieren Para devolvernos mediante imágenes en movimiento Una realidad convertida en obra artística Ale, son muchos los jóvenes Que su pasión los lleva a contar historias Reales o ficcionadas Estás empleando justamente el lenguaje del audiovisual Así que acompáñanos Porque quizás aquí pudieras encontrar tu historia A ver, ya vamos a comentar Como dijimos al inicio del programa Hoy en Dasmas estaremos presentando audiovisuales Que pueden ser de tu interés Y yo creo que este está muy bien para comenzar Perfecto, lo voy a seleccionar aquí Me parece muy bien Mira, tengo una carpeta aquí Es que es cuando uno comienza a conocer una pareja Lo voy a poner en la carpeta Que trata justamente sobre el tema de las relaciones de pareja ¿Cómo seleccionamos la pareja? Oye, y a propósito, Indira ¿Cómo tú seleccionas tus parejas? Bueno, me lo has puesto difícil Oye, no están difíciles Bueno, a ver Yo creo que es importante para mí una persona Que tenga sensibilidad Eso para mí es fundamental Más allá de cómo pueda ser físicamente La sensibilidad, que sea atento Y por supuesto que tengamos esa química Sí, quizás Para entendernos A mí a veces me cuesta un poco el dialogar Y también busco una persona que sea comunicativa Que me motive Que me impulse Que me provoque Y yo creo que así Pues vamos encontrando ahí una simpatía Una química Ahí va La química es importante Pero yo tengo que confesar Que la química junto con la física Para mí es también fundamental Claro, eso está muy bien Hay que ver los matices también Exacto Porque, pero yo creo que hay un corto De los que seleccioné en esta carpeta Que viene muy bien con el tema Que estamos hablando Bueno, vamos a verlo Me parece bien si lo vemos Es este de aquí Qué bien le hemos pasado a esta tarde Seguro mañana me llama Aquí puede comenzar algo serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!